Vamos ahora con las últimas noticias sobre el naufragio de dos barcos turísticos en el sur de Tailandia. El cobertador provincial de Phuket-Norbat, Brutson, confirmó la muerte de 42 personas, mientras que cinco aún continúan desaparecidas. Sin embargo, también se ha informado del hallazgo de otros dos cuervos, por lo que se espera que las autoridades clarifiquen las cifras. El primer ministro de Tailandia, Brutson, compareció ese lunes en un ruido de prensa, donde indicó que el desastre dará lugar a una mejor regulación y a la estandarización de su trabajo.